En este caso necesitamos calcular el límite cuando x tiende a 0 de toda esta expresión de acá. En este caso tendríamos 4 que multiplica a 1 menos coseno de x entre x y luego a eso se le multiplica el x más 2. Hay un detalle para entender bien el por qué hay que calcular este límite. Cuando tú evalúas allí el límite observa que tendrías en el numerador 4 por 1 menos coseno de 0 en ese caso y luego tendrías aquí entre 0 y el x más 2 cuando lo multiplicas 0 más 2 es 2. Observa que aquí este término no te da indeterminación, este cuadro queda intacto. Y el detalle de la indeterminación resulta es cuando tú tienes allí este coseno de 0 que es igual a 1 y 1 menos ese 1 es 0 y todo este término es el que está indeterminado. Por ello reescribir este límite es importante para poder resolverlo de forma rápida. Aplicando también propiedades de límites chequea que podemos decir lo siguiente. Si dejamos aquí al inicio 4 por x más 2 por 1 menos coseno de x y eso lo divides entre x es mucho más cómodo aplicar el límite de esta expresión por el límite de esta otra de acá. Porque al final la indeterminación esta es aquí. Quedando de esta forma, límite cuando x tiende a 0 de 4 por x más 2 y luego multiplicas por el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x. Aquí si evalúas el límite 0 más 2 es 2 por 4, todo esto ya sabes muy bien que eso te daría que es igual a 8, por lo tanto sería 8 por el límite de toda esta expresión que está acá. Por tener una expresión trigonométrica con una expresión polinómica, la idea es reescribir eso para obtener un límite notable. Si multiplicas por el conjugado del numerador, esto lo ves mejor en la lista de reproducción de límites que está en el canal de curso Epsilon. Si multiplicas por el conjugado del numerador tendrías que en el denominador x por 1 más coseno de x, no altera en lo absoluto, pero en el numerador tienes la suma por la diferencia. Al agrupar la suma por la diferencia, recuerda que un número menos otro número, si lo multiplicas ahora por la suma, se reescribe como la diferencia de los cuadrados de esos dos valores. Por ello, allí te va a quedar 1 al cuadrado en ese caso, que sería el 1 al cuadrado menos el coseno al cuadrado de x. Eso es lo que vas a obtener tú allí en el numerador, 1 al cuadrado que es 1 menos coseno al cuadrado de x. Hicimos ese trabajo sencillamente para obtener en el numerador, por identidad trigonométrica, que eso es el seno al cuadrado de x. Recuerda que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado, ambos del mismo argumento, aquí sería coseno al cuadrado de x, sabemos que eso es igual a 1. Si colocas el coseno al cuadrado de este lado, obtienes esta expresión, por ello puedes decir que eso es igual al seno al cuadrado de x. Colocando esta expresión acá, observa que tendrías entonces que eso te va a dar igual a seno al cuadrado de x sobre esto que tienes acá abajo. Ahora, a esto hay que hacerle un pequeño trabajo, observa entonces que si agrupas allí lo que sería el 8 por el límite cuando x tiende a 0 del seno al cuadrado de x sobre x, y luego por 1 sobre 1 más coseno de x, puedes volver a aplicar la propiedad de límites donde sacas el límite de esto, y luego sacas el límite de esto que está acá. En ese caso entonces quedaría de la siguiente forma, observa que allí vas a tener 8 que multiplica al límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más coseno de x. Cuando evalúas este límite de acá, allí al colocar donde está la x del 0, te queda coseno de 0 que es igual a 1, 1 más 1 es 2, y significa que toda esta expresión que está acá es lo mismo a escribir 1 medio, y por propiedad de límites, este 1 medio lo puedes sacar acá atrás multiplicando, que es lo mismo agarrar el 2 del denominador y colocarlo debajo del 8 dividiendo, 8 entre 2 te da allí que es igual a 4. Ahora, aquí falta algo para que esto sea un límite notable, si el x estuviera al cuadrado todo esto fuese 1, pero el x no está al cuadrado, la única forma de lograr que eso suceda es multiplicando tanto el numerador como el denominador por x, para que te quede allí 4 que multiplica al límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado, pero arriba te queda una x. Observa que todos estos dos serían x al cuadrado, pero esta x de acá te queda aquí arriba. Ahora, esto si es un límite notable, tendrías allí entonces 4 que multiplica al límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de x. Todo esto es igual a 1, aquí el límite cuando x tiende a 0 de x es 0 y tendrías 4 por 1 por 0 y el resultado de todo eso sencillamente es escribir que eso es igual a 0. Quiere decir que el límite entonces en este caso de toda esta expresión inicial que tenemos acá sería igual a 0. Ahora, quiero acotar algo con el enunciado que se publicó. Este x más 2 no estaba escrito de esa forma, ese x más 2 quedaba era así y es muy importante que no es lo mismo. Aquí sería todo esto multiplicando por x y luego es que se le va a sumar el número 2. Si es así el ejercicio cambia totalmente porque el x al estar multiplicando anula totalmente este x de acá y el límite te quedaría de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 0 de 4 que multiplica a 1 menos coseno de x y luego a eso se le suma el 2. Al evaluar el límite sencillamente aquí el colocar coseno de x que sería coseno de 0 que el resultado de esto es 1, 1 menos 1 es 0, 4 por 0 es 0 al sumarle 2. Sencillamente allí el límite te daría que es igual a 2, pero no tendrás ninguna indeterminación y por ello considero que es como estaba explicado anteriormente. Espero les haya gustado la explicación, para mayor información visiten el canal de YouTube Curso Epsilon y hay una lista de reproducción completa del área de límites derivadas, lo que tú necesites.